Amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alexa López y me encanta que ustedes y yo estemos una vez más aquí compartiendo este espacio. Les cuento que el día de hoy les traigo un vídeo informativo y obviamente en el que también yo voy a reaccionar y es acerca de un saludo de felicitaciones que le ha hecho el presidente de Irlanda a México. Acá tenemos al presidente AMLO recibiendo y presumiendo este saludo directamente desde Irlanda y es que les cuento que me llamó la atención este vídeo porque pronto, muy pronto, les voy a traer a un irlandés con corazón mexicano. ¿Cómo les parece? Pues es que ustedes ya conocen la frase muy famosa de Chabela Vargas, los mexicanos nacemos donde se nos da la chingada gana, pues aquí aplica también. Y es que les voy a traer por acá el canal a un irlandés que canta música mexicana. ¿Cómo la ven? Obviamente habla español y obviamente está muy enamorado también de la cultura mexicana. Así que están muy pendientes de eso. Esta semanita ya muy prontito no se lo pierdan por nada del mundo. Así que por eso es que dije, ay, pero ¿cómo así? O sea que ya hay una buena relación también entre México e Irlanda. Pues de eso se trata. Así que acompáñenme y bueno, veamos qué fue lo que pasó, que fue lo que le dijo el presidente de Irlanda-México y aprendamos juntos. Hagámosle. Felicitaciones de gobiernos, de pueblos hermanos del mundo por los 200 años de nuestra independencia. Ayer se dio a conocer un video, cómo astronautas rusos nos felicitan desde el espacio. Lo han hecho presidentes, primeros ministros, jefes de Estado. Lo hizo el presidente Biden de Estados Unidos. El Papa Francisco. Y ahora el presidente de Irlanda, que le agradecemos mucho su mensaje. Michael Daniel. Vamos a escucharlo. Estimados amigos, es una gran alegría el poder felicitar al pueblo de México en esta histórica ocasión en la que su nación conmemorar, recuerda y celebra tres momentos decisivos en su historia. El pueblo de México, como el pueblo de Irlanda, reconoce la importancia de tomarse el tiempo de recordar y me siento honorado de ser parte del día de huir de esta importante conmemoración. Celebrando 700 años desde la fundación de su capital, la ciudad de México, recordando 500 años desde la llegada de los españoles y la caída de la gran ciudad de Tenochtitlán, así como las consecuencias para sus ciudadanos. Estimados amigos, festejando 200 años desde la consumación, de la independencia y el fin de la guerra civil de 10 años. A 200 años de su independencia, México es conocido en todo el mundo por su extraordinario patrimonio y cultura. Sus artistas y escritores, así como el espectáculo de belleza natural del país. Pero de igual manera, México se le conocí por su liderazgo basado en valores en toda Latinoamérica y su compromiso con el sistema multinatural. Desde mi primera visita a México, hasta varios años, quedé impresionado con todo lo que nuestras naciones tienen en común. Y mientras reflexionamos sobre este día tan especial, los claros paralelos en las historias de nuestros países son apreciados por todos. Nuestra historia compartida de colonización, migración, pobreza y lucha unen a los pueblos de Irlanda y México. De hecho, mientras México celebra el biencentario de la consumación de su independencia, Irlanda celebra el centenario de la suya, incluyendo el cese al fuego de 11 de julio de 1921. Nuestras dos naciones tienen mucho en común en términos de los que hemos alcanzado. Y lo que nos enorgullece, nuestra independencia, nuestros pueblos fuertes y únicos, nuestro patrimonio cultural, por el que trabajamos arduamente para conservar vivo. Mientras siguen evolucionando y el papel que juega en nuestras naciones en el escenario internacional. Tanto Irlanda como México tienen gran experiencia con la migración y nuestras diásporas forman parte esencial de nuestra identidad cultural. El día de hoy. Y qué mejor ejemplo que los migrantes irlandeses que logran un papel importante en asegurar al México libre y independiente del 2021. Hablamos de Guyon de Lampard, nacido en Wexford, que redactó la primera declaración de independencia en Latinoamérica en la Ciudad de México en 1642. Era un documento extraordinario en el que se elegía a un monarca de manera democrática. Proclamaba ideas revolucionarias y ideales más de un siglo antes de la revolución franqueza y más de mil 50 años antes del grito de Dolores del cura Miguel Hidalgo en 1810. Que marcó el inicio de la lucha de la independencia de México. Es un gran orgullo para Irlanda que Guyon de Lampard es el único extranjero al que se le honora como héroe de la independencia de México en el ángel de la independencia en la Ciudad de México. Años más tarde, en el verano de 1821, el último día de la Nueva España, un hombre de ascendencia irlandesa, Juan Odonogú, jugó un papel transformador en la lucha de México por su independencia. Al firmar el tratado de Córdoba con el revolucionario mexicano Agustín de Iturbide. El ratificar la independencia de México y su compromiso con sus principios liberales llevaron a Juan Odonogú. A trascender en la historia de México como un aliado a pesar de las consecuencias personales que sufrió al ser llamado traidor en España. Muchos más irlandeses han buscado una nueva vida en México después de su independencia. Su memoria permea la rica historia y cultura de este país, siendo los más notables como John Riley, nacido en Clifton, y el batallón de San Patricio. Esos valientes luchadores de Irlanda y otros países europeos que decidieron unirse a la causa del ejército maricano durante la guerra de 1846 a 1848 con Estados Unidos. Estamos inmensamente orgullosos de que son los únicos extranjeros en el muro de honor de congresa de la Unión. Conto las demás grandes heros de la patria. Los descendientes de estos migrantes se encuentran aquí hasta nuestros días. Contribuyendo a la vida y la política de México y la embajadora de Irlanda, orgullosamente participa en varias conmemoraciones a los San Patricios cada año. El día de hoy es un placer ser testigo del sólido intercambio entre nuestros pueblos y entre nuestras naciones. Intercambios que nos llevarán a una más profunda y sólida relación en el futuro. Admiro mucho el firme apoyo de México al multilateralismo basado en sus principios. Y estoy orgulloso de ver que Irlanda y México comparten por tercera ocasión un periodo en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Juntos estamos trabajando por la igualdad de género, apoyando el rol de las mujeres en los sucesos de paz y abogando por una resolución pacífica de disputas, así como el respeto a la ley, la protección a los grupos vulnerables, incluyendo la protección de civiles en conflictos armados. De igual manera, estoy muy orgulloso de ver a nuestras dos naciones continuar con la celebración de nuestros profundos lazos de historia y amistad. Con una sólida base de una pasada compartida y afinidad cultural, el pueblo irlandés y mexicano se unen a través del comercio, la educación, la cultura y nuestra búsqueda de valores en común en el plano internacional. Como presidente de Irlanda, me permito felicitar calorosamente al pueblo de México en este histórico día. Es mi deseo que los lazos intelectuales que unen a nuestras naciones, basados en nuestra historia, valores y visión para el futuro que tenemos en común, continúen profundizándose. ¡Viva México! ¡Viva Irlanda! Muy bien, muchas gracias al presidente de Irlanda. Vamos a abrir. ¡Ay! Bueno, el crédito para el noticiero o canal de YouTube Debate, que nos ha permitido tener este corte de esta intervención del presidente de Irlanda. Bueno, yo sé que este tipo de anuncios se hacen en las mañaneras en el canal oficial del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero en este caso fue el noticiero del debate quien hizo posible que hubiéramos visto exactamente el momento de esta intervención. Así que para este canal está el crédito. Oigan, háganme en el favor y me explican ustedes el español de este señor. ¡Ay no! ¡Qué español tan perfecto! Inclusive, obviamente tiene acento y es muy interesante, es llamativo, es chévere poder escuchar otros acentos. Pero de verdad, ¿qué nivel del español? O sea, yo no estoy segura cuál sea el idioma que ellos hablan. O sea, si no estoy mal, se llama Celtic, Celtic y pues no sé, no estoy segura exactamente cuántos más puedan haber. Me imagino que también el inglés, porque inclusive los números los decían en inglés. Me imagino que no sabía cómo decirlos en español. Pero me quedé impresionada con el español de él y no solamente con el español, sino con el gran mensaje que tiene para México. O sea, que el presidente de otro país se tome el trabajo primero de hablar tu idioma y segundo de reconocer la conmemoración de la independencia. ¡Wow! O sea, como que uno dice, impresionante poder mostrar la relación de Irlanda y de México. Es que México es un país que primero es muy grande en muchos aspectos y es reconocido por muchos países. Eso me hace acordar de un video que yo reaccioné hace ya mucho ratito. Fue incluso de los primeros que reaccioné, donde hablaba cómo el mundo celebra a México. Entonces ahí mostraban cómo los diferentes países en los diferentes continentes del mundo, pues colocaban una bandera alusiva, colocaban luces alusivas a los colores de la bandera de México por su independencia. Y esto me hace pensar, es que México es un país muy respetado por muchos en el mundo. Y como decía ahí el presidente de Irlanda, es que tienen las mismas bases en los principios, en los valores de vida, en la lucha, explica él, e inclusive en los valores de familia. Porque si uno se pone a pensar, pues los irlandeses también son personas, lo que yo conozco, ¿no? Personas muy trabajadoras, muy de familia y que no reconoce acá, por ejemplo, St. Patrick's Day. Así fue como yo lo empecé a conocer acá, pues que tienen como toda su celebración, donde colocan lo de las diferentes cervezas en los diferentes bares, donde colocan también alusión a todo lo verde. Y bueno, se llama St. Patrick's Day. Que por cierto, curiosamente, el invitado que les tengo aquí al canal se llama Patrick. Entonces es muy curioso, porque uno dice, oiga, usted si no puede ser más irlandés con ese nombre Patrick. Entonces, ay, me ha encantado este mensaje que tiene el presidente de Irlanda para México. Una vez más se muestra la grandeza de México. Y hubo otra cosa bien importante que menciono ahí, en cuanto a la historia que hay detrás de entre México y entre Irlanda. Porque inclusive hablaba de el escuadrón de San Patricio. Entonces, obviamente que también tengo una reacción, voy a hacer una reacción a este escuadrón, porque ahora me causa más curiosidad. Sé más o menos de qué se trata, pero quiero verlo a ciencia cierta. Entonces, no se vayan a perder también esa video reacción acerca del escuadrón San Patricio. Porque pues ahorita que estoy con este tema de la relación de Irlanda y México, pues es un momento oportuno para traerlo. Entonces, ay, me encanta, me encanta este reconocimiento de México y Irlanda y en el mundo. Muy chévere este mensaje, en serio. Me imagino que ustedes mexicanos se sienten muy orgullosos al decir, miren, miren ustedes, o sea, no cualquiera viene aquí a felicitarnos y a nuestra conmemoración de la independencia. Vino el mismo presidente y en español, para que entiendan todos. Me encanta, me encanta, amigos. Espero que les haya gustado este video y que, bueno, si no lo habían visto, pues tengan en esos momentos la oportunidad de saber de qué se trata. Sin más, recuerden que si quieren apoyarme, si les está gustando este video, es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es darle un like a este video, suscribirse a mi canal y activar la campanita para que sean los primeros en ver mis nuevos videos. ¡Y listo! Déjenme su comentario por acá, si ya habían visto este discurso y si no, pues, ¿qué tal les pareció? Recuerden también darse una pasadita a mis redes sociales, a mi Instagram, a mi TikTok, a mi Facebook. Ahí les tengo foticos, videos, para que compartamos un poco más de la vida cotidiana y otro tipo de contenido. Entonces, no se pierdan esa oportunidad de por allá. Ustedes ya conocen mi frase favorita, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Chadito! ¡Chadito!